Ciro, señores, en Fútbol Picante, como vieron todo, adelante, bienvenidos. Gracias, amigos de SportsCenter. Pues sí, el América se asomó al precipicio y por poco vuelve a caer ante el conjunto de Pachuca, de no ser porque Quiñones lo rescató al minuto 93. Pero hay un montón de temas que comentar de este partido. Paco, comencemos contigo. Avanza quien más lo mereció. ¿Te pareció justo el resultado de este encuentro y la actuación arbitral especialmente? Sí, pues mira, como bien sabes, Ciro, no soy muy de merecimientos o de justicia en el fútbol. Creo que América hizo lo que tenía que hacer para llegar a la siguiente fase. Pachuca deja de haber una gran oportunidad allá en el estadio Hidalgo. Y acá en los últimos minutos América termina haciendo el gol de la diferencia. Sí interviene, sí hay decisiones arbitrales muy puntuales que sí afectan el trámite del partido. Y después, bueno, América buscó por todos los medios y terminó encontrando ese gol que le permite el empate global y por la posición en la tabla llegar a las semifinales. De la polémica arbitral ya quedó clara, lo hablamos con Felipe y por supuesto que hubieron errores gravísimos en el arbitraje. Hay al menos dos muy serios y aquí abro mesa para quien guste. Hay al menos dos muy serios. Jonathan tuvo que ser expulsado en la primera mitad y se concede un saque de banda indebidamente en favor de América en la jugada que antecede el gol. Yo pongo tres. Un codazo de Diego Valdés que también debió ser roja. Entonces yo lo que pienso, a diferencia de lo que dice Paco, que el arbitraje hizo lo que no tenía que hacer para que la América clasificara a las semifinales. Es un pésimo arbitraje. De Víctor Cáceres. Que definitivamente influye en el resultado y que no podemos hacerlo a un lado. Sea el América, sea el Guadalajara, sea Puma, Rayados, Tigres, quien me digas. Fue un pésimo arbitraje y el América por eso está en semifinales. ¿Fue mejor hoy América que Pachuca? Sí fue mejor, como Pachuca fue mucho mejor en la ida. Venga, Ricardo, Hugo. No, coincido. Creo que hay dos decisiones. Yo la de Valdés no la veo, como dice Pietra, porque hay una muy similar de Deosa que tampoco me parece que la protestó igualmente América. Yo creo que ni la de Deosa ni la de Valdés son de Roja, la de Jonathan sí. La jugada del saque de banda es también muy evidente. Son dos jugadas que tienen influencia e impacto directo en el juego. Creo que América en general fue hoy mejor que Pachuca, hoy que tenía que serlo, hoy que se definía la serie. Fue mejor. Creo que le llega tarde el gol. No es de merecimientos, esto es evidentemente. Pero hizo mucho América por ganar hoy el partido. El gol de Pachuca es un error groserísimo de América que no tenía ocurrido. Del Lichnowski. Impresentable. En general, creo que dentro de todo, sin dejar de lado la polémica, para mí América lo gana con merecimiento. Hugo, Jonathan debió ser expulsado desde el minuto 28 por una plancha bravísima. Sí, pudo haber influido esa decisión porque siempre jugar con un hombre menos por la intensidad con la que se juega en la actualidad es tremendo. Estoy de acuerdo con todos en cuanto a decir que Pachuca fue superior en el partido de Ida y luego la América fue superior en este partido. Pero le faltó, yo creo que Almada, para esos jugadores jóvenes de Pachuca, tenía que Almada ver también, aparte que planifica muy bien el tema defensivo y el tema ofensivo muy bien. Pero falta el colmillo, el colmillo de que a falta de pocos minutos para que termine el partido, pues resulta que él tenía que haber hecho que sus jugadores jóvenes aprendan a hacer manejo de partido. Y así hubieran eliminado a la América. Lo estaban haciendo, de hecho, ese saque de banda es casi casi en el tiro de esquina del lado de la América. Lo dieron al revés. Estaban lejos de su portería, tratando de retener el balón de que transcurrieran los ocho minutos que da el árbitro central, que también me parecieron exagerados.